Conductor, conductor principal. Conductor, por supuesto. Hola, Jorge. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? Muy bien. No soy más diputado, estoy en el llano. Hola, hola. ¿Me escuchás? Me parece muy bien. Bueno, queríamos, con este tema de la Expo Agro, San Nicolás, ¿cómo está viendo el campo? Un campo, sobre todo con los temas vinculados con el tema siempre álgido de las retenciones, que es un derecho de exportación que vino para quedarse. Y que realmente uno alentaba la esperanza que estas retenciones bajaran, no considerablemente, pero que tuvieran por lo menos alguna suerte de disminución, aunque fuera gradual, porque esto alienta muchas esperanzas en el sector más productivo, o sea, al derecho o al revés, siempre el agro es el sector más productivo de la Argentina. ¿Cómo estás viendo este momento en el cual, si bien podemos respirar y salir de toda esta cosa que estamos viendo, que vos y yo, por supuesto, la sabíamos y que la denunciamos en su momento, pero que lamentablemente en muchos casos lo hacíamos en soledad, todo esto que estamos viendo ahora, de, bueno, ya no sé por dónde empezar, si lancé, si AISA, si TELAN, bueno. ¿Cómo estás viendo justamente que esto me parece que es un soplo, es un viento fresco sobre la sanidad del país, pero que uno no lo alcanza a vislumbrar justamente en el sector más productivo del país, que es el sector agropecuario? Sí, Jorge, el tema es el siguiente, indudablemente es como que abrimos la ventana y entró un aire muy fresco, limpió muchísimo todo, estamos todos muy contentos, pero los problemas siguen todos los mismos. Está empezando a luchar contra la corrupción, todo lo que todos sabemos, eso sí, está claro y está muy bueno. Pero mi posición es esta, o sea, nosotros tenemos un apoyo al gobierno de mi ley, de hecho lo apoyamos, de hecho lo ayudamos a ser presidente. Obvio. Desde el sector agropecuario se lo apoyó muchísimo y la verdad que él prometió muchas cosas para el sector agropecuario, de las cuales no cumplió ninguna. Al contrario, el sector agropecuario hoy está mucho peor que en diciembre. Lo que pasa es que hoy ahí no había perspectiva de país, de nada, y hoy, bueno, estamos en un ajuste, estamos en un sacrificio de muchos sectores, no solamente el sector agropecuario, y entonces hay que bancar la parada. Ahora, lo que no me gusta a mí particularmente es de que quieran aumentar los derechos de exportación, porque la intención del gobierno es aumentarlos. Entonces yo puedo entender que me haya prometido, que nos haya prometido que iba a bajar los derechos de exportación y que cuando llegue al gobierno diga, bueno, la verdad que no, no puedo, pero que los quiera subir, para mí es absolutamente inaceptable. Entonces yo no estoy muy contento. Puso el impuesto país, donde nos cambió toda nuestra relación de insumos productos, hoy necesitamos muchísimo más productos para comprar los mismos insumos, por lo tanto, esto si no se arregla rápidamente, lo que va a hacer es que con la baja de precios internacionales que ha habido, lo que va a pasar va a ser que el uso de tecnología va a ser mucho menor, las ventas de las liquidaciones de exportaciones también van a ser menores y eso va a ser un problema. Entonces la verdad que hay un apoyo crítico, estamos contentos porque no está más el kirchnerismo, estamos contentos porque se fue todo el pelote que había, y bueno, hoy tenemos un horizonte complicado, difícil, pero que puede llegar a funcionar. Ahora, todo lo que no funciona hay que decirlo. Yo no me callo y hablo con un montón de gente del gobierno para comentarles de que por ahí hay cosas que los macroeconomistas no entienden del sector agropecuario, hoy no tenemos un buen representante de los productores en el gobierno y bueno, eso está complicado el tema. Pero la verdad que yo creo que el sector, como siempre, va a responder, pero nadie se suicida, ¿no? No, obviamente lo que ocurre es que, claro, uno parecería que cuando critica, ya enseguida viene la etiqueta nefasta de que estás con el kirchnerismo y yo estoy viendo que lo que vos estás expresando, sobre todo de la boca de quien viene, que justamente no se ha caracterizado por ser benévolo con el kirchnerismo, por lo menos desde la banca y en la vida cotidiana. Y con denuncias además, no solamente con... Con denuncias, sí, 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 porque yo lo digo siempre, al que le guste el que le quepa el sol que se lo ponga, porque había muchos que hoy se hacen los cocoritos y que hablan de lo que fue el gobierno anterior, pero bien calladito la boca. Entonces yo sé con los que hablo que serán una veintena de los que estábamos en el mismo y poniendo el ganchito y poniendo el ganchito, no, porque atrás no tuviéramos nada, sino que atrás teníamos un patrimonio que respondía, como fue tu caso, el mío y el de muchos otros que firmábamos. Lo que ocurre es que ahora uno está viendo que parecería que, por ejemplo, los impuestos que más permiten... Nosotros siempre decíamos lo mismo, bajamos los impuestos, sí, macanudo, pero bajamos el gasto fiscal correlativamente. Recuerdo una discusión que tuvimos en el recinto que bajábamos, subíamos un impuesto, bajábamos impuesto a las ganancias, pero no bajábamos el gasto público. Entonces decíamos, este agujero me acuerdo que eran 40.000 millones de pesos. El mes que viene, ¿cómo se va a financiar? Creando un impuesto. Y ahí apareció el impuesto a los grandes patrimonios. Entonces así es muy fácil, viste, te vestís un muerte y vestís a otro, un santo y vestís a otro. Y lo mismo pasa ahora con el tema de impuesto a las ganancias. O sea, nosotros tuvimos una oposición seria responsable que votó en contra de eso. Mi ley votó a favor. Ahora se dan cuenta que había que votar, que el gasto no se bajaba, que bajaban impuestos, pero si no, no bajas el gasto. Por eso uno no puede estar en desacuerdo con el tema de la motosera, terminar con las estructuras elefantiásicas, con los ñoques, pero sin reformas estructurales y una nueva ingeniería impositiva, la inflación puede ser un triunfo pírrico y pasajero. Yo lo veo así, por lo menos. Y sobre todo, castigar al campo, si todos sabemos, o sea, no descubrimos la pólvora sabiendo que el campo ha sido el generador de riqueza más grande que tiene el país y que donde podían, los que hicieron manotear algo era justamente el campo. Sobre todo en la época de los commodities que eran tan beneficiosos para la Argentina. Mirá, Jorge, ahí acaba de salir un trabajo de un economista que habla de diferencial cambiario en estos últimos, desde el 2013, estos últimos 21 años, por diferencial cambiario, 60 mil millones de dólares puso al campo, más 140 mil millones de dólares de derechos de exportación. En los últimos 20 años, 200 mil millones de dólares que se le sacó de la riqueza que produjo el sector agro y fue, no se sabe a dónde, bueno, sí, se sabe a dónde fue, porque fue a fue a incrementar el gasto público pero... A tomarse en pan cristal. Sí, no, dijo que no, lo desmintió y le pidió perdón que leí de eso. Pero la realidad, no, hay que acordarla a los bolsillos de muchos funcionarios públicos y diputados y etcétera del guionerismo, pero la realidad que, bueno, de hecho lo hemos, vuelvo a repetir, están denunciados. Seguro. Pero bueno, ese es un poco el punto. Entonces, 200 mil millones se han sacado para qué, para nada. Bueno, yo lo que creo que mi ley debe deshacer todos esos fideicomisos, debe deshacer las empresas del Estado y debe liberar rápidamente a la fuerza de la producción de los que invierten y los que trabajan en la Argentina. No podemos seguir manteniendo parásitos. Tierra del Fuego, los fideicomisos, yacimientos carboneosos fiscales, empresas estatales que pierden miles de millones de dólares. Eso lo tiene que arreglar inmediatamente y liberar a los que pagan impuestos absolutamente locos como es el sector actual. Yo me acuerdo, tocaste el tema de Tierra del Fuego, yo me acuerdo que el día de la primera vuelta no lo podía creer cuando Tito Estefani me llamó nuestro amigo diputado de Tierra del Fuego y me dice vos podés creer que acá está ganando mi ley también y yo decía la verdad que me resultaba insostenible porque si había un lugar donde la prebenda, donde la motosierra tenía que funcionar a pleno era justamente estaba ganando ahí y no se tocó esto y sabemos que lo que cuesta comprar un teléfono de una marca muy conocida de la manzanita acá es casi el doble o el triple lo que se cuesta comprarlo en Europa o en Estados Unidos y acá la universidad se ensambla sin valor agregado. Y las computadoras, todas. Las computadoras, no vayamos a eso. La ropa, todas. Pero uno cuando ve sobre todo que la cosecha la cosecha esta que se avecina me parece que es una cosecha que va a ser muy que va a ser una cosecha extraordinaria aunque haya bajado en estos últimos días, ¿no? Va a ser una buena cosecha va a ser buena y sobre todo con respecto al año pasado que fue pésima porque fue la seca más grande de la historia casi o por lo menos los últimos 50 años seguro pero la realidad es que la cosecha va a ser físicamente normal digamos alrededor de los 130 millones de toneladas no es una cosa de locos pero lo que pasa es que los precios han bajado 30% entonces el volumen de plata que contó con 40 42 mil millones de dólares en el año 21 y el 22 el gobierno kirchnerista nosotros hoy vamos a contar con 28 30 mil o sea 10, 12 mil millones de dólares menos y eso es una lástima y eso por bajar de precios internacionales hay algunas cosas que uno la ve bien como por ejemplo las de regulaciones que han desaparecido pero hay otras cosas en las cuales uno sigue teniendo cierta desconfianza y digo a lo mejor es cuestión de que los números cierren nada más sin ver las consecuencias a futuro y ponernos embarcarnos en una recesión que si bien hoy yo lo decía al comienzo del programa a veces uno dice todavía la esperanza y la ilusión que tiene la gente pese a que te repito uno dice como es posible que lo decía antes que con una concentración de la economía real tan abrupta el presidente tenga una imagen positiva que incluso superior es un 57% superior a lo que ganó pero evidentemente esto también tiene que ver con todo lo que hemos sufrido y con todo lo que hemos visto de un pasado sordido de un encierro que se nos sometió con la con la cuarentena con la cuarentena eterna y entonces uno dice bueno la gente pero hay que aprovechar este momento para hacer el despegue hasta las grandes reformas la laboral que sí o sí y hay en el congreso los votos para sacarla la impositiva la del estado y por supuesto también otras reformas estructurales que hay que hacer pero Jorge esos fueron los errores que cometió el presidente porque se le advirtió antes digo no mandes la ley ómnibus mandale la pedazo la parte laboral la reforma laboral sale pero como loca sale rápidamente pero mandarla por pedazo no yo quería mandar todo y bueno está pagando el derecho de piso hemos perdido tiempo hemos perdido un tiempo precioso dos meses sin que pudiera sacar un solo proyecto de ley y eso teniendo teniendo la verdad posibilidades de que había algunas cosas que pasaban por ejemplo el DNU está vigente en todo lo que hace la ley de alquileres subió la oferta y está bajando los precios de la educación 10 puntos cielos abiertos 10 puntos pero la ley laboral que es excelente yo lo he discutido en un programa de televisión con Guillermo Moreno que ni la había leído pensaba que desaparecieron las indemnizaciones no se vuelve algo razonable que es que la indemnización por despido no se incurra por ejemplo lo que pasa ahora que por suerte un fallo de corte y un fallo de la cámara laboral te impide la aplicación de intereses o de intereses anatocismo ¿cómo voy a contratar yo en el campo? y te escucho no, no que vi un fallo que era creo una indemnización de 2 millones que terminó pagando 50 claro entonces vos le decís un amigo mío que tiene campo me dice pero a vos te parece que yo voy a incorporar más gente con esa espada de amocles bueno, esa ley tenía todos los votos incluso tenía los votos bueno tenía los votos del sector de ese sector que es una mezcla rara de Musetti y de mí que es el de Piqueto ¿no? digo una mezcla rara porque convive Solvista López Murphy López Murphy con Margarita Stolviser con Nico Masso bueno, yo no lo entiendo mucho pero bueno ahora pareció que Piqueto lo acabo de ver hoy no sé si lo viste está en conversaciones con Guillermo Moreno y Isildo Infrán se han sacado fotos juntas van a rearmar el peronismo yo viste ya de esto digo viste yo no ya no sé qué pensar hay cosas que no se sabe hay cosas que claro bueno pero si yo te hubiera propuesto en algún momento juntarnos con personajes como Infrán vos me hubieras sacado de si te hubieras dicho mira vamos a hablar con Infrán podemos hablar con Moreno vos me tendrías que haber decís o me interrías por loco o decís no, flaco Jorge los tipos esos son desde mi punto de vista son gente peligrosa no son no son demócratas pero más vales ¿cómo se va a tratar? ¿cómo ves el futuro de Moreno ahora si lo usás de vehículo a Pichetto para que rompan el kirchnerismo el kirchnerismo quede con 40 diputados si el peronismo quede con 60 de los 100 108 que tienen hoy todo lo que es Unión por la Patria y se rompe eso bienvenido pero porque vas a poder hablar con Pichetto para acompañar reformas con el kirchnerismo puro Unión por la Patria hoy no conseguís nada mi viejo tenía una frase que era y justamente no, no era era doctor de ciencia económica no era hombre de campo pero tenía una frase que decía entre huellas no hay jornadas ¿no? y yo, viste cuando lo veo en Fran ahí yo digo nada, bueno yo acá no puedo estar Guillermo Moreno tampoco puedo estar en los minutos le queda muy cortito ¿cómo ves? creo que vamos a coincidir como coincidimos en todos siempre y como ves y si, la verdad digamos era la gente que no había grandes discusiones por lo menos ni siquiera en temas futbolísticos y como ves el futuro del pro no, bueno yo estoy yo estoy muy contento y conforme de que sea Mauricio y que para para rearmar el pro yo creo que el pro tuvo la gran virtud en el 2015 2019 liderar algo contra el kirchnerismo y teníamos que buscar socios que a lo mejor no eran lo que pensaban como nosotros como se vio después a lo largo del tiempo pero gracias al pro se armó ese punto por el cambio fuimos gobierno creo que se hicieron un montón de cosas creo que punto por el cambio 2015 2019 liderado por el pro y Mauricio Macri fueron los que pusieron la base la piedra basal para lo que está pasando hoy de que la gente ya quiera cambiar directamente después vino el despropósito del gobierno de Alberto Fernández Cristina y Maza un desastre y bueno y hoy tenemos esto pero que Mauricio Macri vuelva a lo que eran las fuentes nuestras que era el pedido de cambio el pedido de las cosas hacer las cosas bien etcétera etcétera cambiar ir a un país nuevo abierto al mundo con libertad y que se yo eso era el pro en el 2015 2014 2015 bueno hoy tenemos la oportunidad de por ahí que Mauricio lo lidere y este lidere eso y ojalá que sea así yo estoy a full con Mauricio y empezar a ordenar todo y aprender de los errores que cometimos en su momento y tener un propósito de todo el país somos muchos y te voy a decir algo yo desde un primer momento además yo una que tampoco vos lo firmaste un comunicado no voy a hablar cuando me preguntaron por televisión en un programa fue en crónica porque yo no lo había firmado dije yo porque los trapitos al sol los trapitos sucios se limpian en casa entonces ah el comunicado le sacaron de compadre que aburre tirándose contra alguien que para mí fue compañero nuestro y es un tipo se pudo haber equivocado en lo que dijo del petróleo y del gas de cortar el petróleo pero creo que lo otro el tipo está arrastrando la herencia de otro sátrapa como fue Arcioni y está tratando de hacer las cosas bien por eso yo digo es necesario hoy más que nunca Mauricio creo que lo ha comprendido que Mauricio retome la conducción del partido y te voy a decir algo empecé a juntar firmas de afiliados y no te imaginás la cantidad inusitada pero no solo eso gente que no estaba afiliada al PRO que me dijo me puedo afiliar yo pensé que ahora venía el aluvión mileísta sin embargo dice no porque este hombre y en las redes sociales lo veo cuando tiro algo de esto no te imaginás yo creo que sigue manteniendo o quizás lo acrecentó el 40% con el que se fue y no lo digo por ser supermedia porque se lo he dicho a Mauricio y Mauricio sabe bien que yo no soy de los obsecuentes pero la verdad hoy por hoy te digo que estoy absolutamente convencido yo creo que sí yo creo que sí así que bueno estamos con acá en la producción me están diciendo que el tiempo es tirano sí pero yo cuando me pongo hablar con un amigo me olvido de todo sobre todo un amigo que como diputado fue brillante pero un tipo que toda la vida la pelechó como decimos nosotros desde el campo así que Fabrito un abrazo gigante y espero que nos juntemos pronto bueno mil gracias Jorge un saludo a todos por ahí gracias Pablo un saludo enorme bueno Jorge tus últimas